Hola Cristonautas, les habla Julio de León desde la República Dominicana y hoy estamos reflexionando con el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38 Este Evangelio es un Evangelio muy hermoso, es el Evangelio de la Anunciación y es el mismo Evangelio que el Papa Francisco ha elegido para la próxima Jornada Mundial de la Juventud Este Evangelio tiene muchos elementos, es muy rico pero hemos decidido detenernos en tres aspectos interesantes que presenta el Evangelio El primero de ellos es el saludo del ángel, cuando el ángel entra en la presencia de María y la saluda Ella que es la humilde esclava del Señor, el ángel la saluda como toda una reina y quisimos reflexionar sobre ella El segundo aspecto es la frase que le dice el ángel a María cuando le dice no temas Dice no temas María, pero también te lo dice a ti y me lo dice a mí en este día No temas, en esa situación en la que estás en particular no tienes nada por qué temer Y el tercer aspecto es precisamente la razón que le da el ángel para no temer Porque nada hay imposible para Dios Si sabemos que Él además de esto quiere que todos nos salvemos Y es un Dios que todo lo puede Podemos depositar completamente nuestra confianza en Dios Si quieres seguir reflexionando en este Evangelio Y poder darle un sí como María al Señor Te invitamos a que entres a la página www.christonautas.com O www.fundacionpanay.org Hasta luego y que Dios te bendiga mucho